Hola, compañero, compañera Dera. Este es el segundo capítulo de esta serie llamada Upalala. Te había dicho en el video anterior que en esta oportunidad te iba a explicar lo que es justamente el Upalala. Muy bien. El Upalala es una formación online completamente gratuita, libre y de acceso a cualquier persona que tenga internet. En su base va a ser una formación. O sea que quiere decir que quien quiera recorrer esta serie va a tener que empezar por el número uno, el capítulo número dos y así continuarlo en secuencia, ¿sí? Hasta finalizarlo. No le va a costar este dinero, ni mucho menos, pero sí vas a tener que invertir un poco de tiempo para ver si tiene implicancias en tu vida, ¿sí? Para que lo puedas utilizar. Muy bien. Si te suena muy rara esta palabra, Upalala, Upalala no es una palabra que haya inventado yo, es una palabra que he escuchado desde muy niña. Yo soy de Argentina. Aquí en Argentina los niños, cuando están en el piso, cuando están abajo, cuando son chiquitos, y papá, la mamá, un adulto, suele tender los brazos y le dice Upalala, y el nene tira los brazos hacia arriba y se deja levantar, ¿sí? En ese sentido el Upalala es levantar al niño, elevarlo. Eso sería lo que es la palabra, ¿no? Para que se usa pragmáticamente, digamos, en la práctica esa palabra. Pero esta apuesta, esta formación, tiene que ver con algo mucho, mucho mejor. Tiene que ver con una propuesta de elevar tu frecuencia vibratoria, o sea, expandir tu conciencia al nivel más alto que te sea posible. Acá todos sabemos que en cuanto a expandir conciencia, no es una carrera. No hay alguien que tenga la conciencia, ¿sí? O más elevada que otro. O quizás sí más elevada, pero en diferentes cuestiones. Yo creo que hay personas que en ciertas cuestiones están muy avanzadas y en otras no. Y por el contrario, hay otras personas que en eso, y que la otra lo tiene bajo, esa persona está liberada. Sin embargo, no puede con eso otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada individuo, cada persona, cada ser humano es particular, único. Y único quiere decir que no hay otro ejemplar. Por lo tanto, de nada va a servir que te compares con la frecuencia de otra persona. Así miren esta formación en familia, en pareja. No interesa. Esto es algo que está dedicado a vos. Exactamente a vos, ¿sí? Independientemente de tu edad, independientemente de tu sexo, independientemente de tus gustos y preferencias en la vida. Vamos a analizar un poco más el Upalala. El ser humano, si lo evaluamos en cuanto a la mente, todos tenemos un mismo error. Cometemos el mismo error por vivir en sociedad, al menos en estos dos mil años, ha habido civilizaciones más antiguas. Pero esta civilización que nos corresponde, me corresponde a mí, te corresponde a vos. Tenemos como un error, ¿sí? Es un error que cometemos a nivel social, o sea que se comete en toda persona. Obviamente que no es voluntario. Sin embargo, cuando yo te lo explique, vas a comprender que vos estás educado bajo ese error. Yo también, tus hijos también, tus compañeros también. En realidad todas las personas con las cuales convivís. Incluido vos mismo. Y es que cuando nacemos, no nacemos en blanco. Nacemos con genes, nacemos con genes que nos van a determinar cómo va a ser nuestra estructura física. Nacemos con toda una genética vibratoria también, en la cual vienen carmas, situaciones irresueltas por nuestros ancestros. Todo ese árbol transgeneracional. Todo eso que no resolvió nuestro árbol, nuestra raza, nuestra localidad y fuimos a nacer en ese lugar. Todo eso, vamos a nacer con eso, sin necesidad de aprenderlo. Ya vamos a ir a reaccionar, a sentir miedos, a sentir emociones. Ya vamos a nacer con esa información. De acuerdo al lugar donde nacimos, o de acuerdo, como te dije, en la familia en la cual nacimos. Incluso en la familia en la que te criaron, si te adoptaron. Entonces, no es que nacemos en blanco. Hay mucha información que va a tener ese bebé cuando nace. Pero, de toda nuestra estructura espiritual, física, hay una parte que se llama mente, o le decimos mente. La mente, la mente, tiene como dos grandes ramas. La parte de la razón y la parte de la creatividad. Ambas nos fueron ofrecidas al ser humano con una razón. La razón es que cada quien pueda determinar qué tipo de vida quiere llevar, crear, qué quiere investigar. Pero esa mente nos ha sido dada para que hagamos algo en esta vida. Y el tema está en que ese error que te decía al inicio, está justamente afectando a la mente. Lo que tiene la mente del ser humano es que es un instrumento para crear. Por medio de la mente accedemos a juicios. Eso está bien, está mal. Esto me gusta o no me gusta. Esto es coherente o no es coherente. Todos los juicios, los razonamientos, vienen de nuestra mente. Pero también toda la interpretación que hacemos de la vida. Si interpretamos algo como una buena vida, una mala vida, una vida que tiene sentido, una vida que no tiene ningún sentido, todo eso lo interpretamos a través de la mente. ¿Qué es lo que sucede con esa mente en el niño, en cada uno de los niños del mundo, de antes, de ahora, y los que van a venir también? La mente sí ha venido en blanco. Esto es muy importante que lo comprendas. Porque en realidad un bebé cuando nace, lo único que hace es sentir. Siente el cuerpo. Incluso puede sentir esta información que yo te decía antes. Puede llegar a sentir miedo, un miedo colectivo que viene de la colectividad, de los padres, lo puede llegar a sentir también. Sin embargo, no va a razonar, porque esa mente necesita afianzarse y empezar a llenarse de información. El problema acá es que la mente, todo lo que se absorbe desde el nacimiento hasta los seis años, siete años de vida es tan flexible que es como una esponja que va a absorber todo lo que escucha, todo lo que siente. ¿Sí? Lo que escucha, lo que ve, todo eso va a a quedar programando esa mente. Esa mente va a tener un formato rígido a partir de allí. Ya no va a ser la mente limpia, neutral como cuando nació. Y todos los grandes maestros de la humanidad, los grandes gurúes, esas personas que han dejado enseñanzas en todas las partes del mundo, a cualquier época, han hablado de educar a esa mente, de que la mente hay que limpiarla, de que a la mente hay que tener mucho cuidado con la mente porque es la mente la que termina detonando esa realidad que vemos afuera. Y cualquier cuestión que no puedas manejar en tu vida puede ser la economía, puede ser la pareja, puede ser tu cuerpo, todo tiene que ver al fin y al cabo ahondando y ahondando con algún juicio, con alguna creencia que ha empezado a generar todo lo otro. Entonces, independientemente de si estás enfermo, si estás triste, o incluso si te falta dinero en el plano real, todo eso va a tener que ver como con un origen que en mayor de los casos es mental. Y por lo tanto, si queremos ser personas conscientes y poder nosotros tener ese poder de decidir quiénes somos, quién sos vos, quién soy yo, ¿sí? Para decidir quién sos vas a tener que sí o sí repasar, hacer un repaso por esa mente, empezar a desconfiar de tu mente, porque tu mente te va a decir todo lo que está programado en esa mente, lo que fue programado en ese niño. y todo lo que se creó después de los 6-7 años es en base a eso que ha quedado grabado en los primeros años. De cierta manera, es importante que comprendas que el ser humano tiene muchísimo potencial mental. Pero habrás escuchado en algún lado que de un 100%, que sería todo, utilizamos un 5, un 7%, un pequeño fragmento de lo que es nuestra mente, nuestra capacidad, ya sea racional o ya sea creativa. ¿Por qué es esto? Porque nuestra mente va a ser a partir de este error, por así decirlo, este error le llamo a la cristalización de todo lo que escuchó el niño, lo que escuchó, lo que entendió el niño de chiquito, eso es lo que va a forjar esa mente, ese es el error, ¿sí? Es algo errático, hay información errónea, hay percepción errónea, hay interpretación errónea a partir de esa mente forjada en nuestra infancia, en cada quien diferente, aunque sean hermanos, en cada quien diferente. mente. De acuerdo a esa mente y a ese error, como te decía, la mente de cada uno de los seres humanos tiene en el origen la mente de un niño. La mente de un niño no tiene nada malo, pero es la mente de un niño. Si nos ponemos a evaluar cómo es la mente de un niño, un niño no sabe de reglas, un niño no sabe equilibrar, un niño quiere o no quiere, ama o rechaza, todo ese extremo. Y si algo te enseña la vida de adulto, es que no hay, no existe algo como, algo completamente bueno o completamente malo, o no existe en época donde estás completamente bien o completamente mal. Hay una razón de ser porque el ser humano viva más años. Eso tiene que ver con una mente que va evolucionando, estructuralmente va evolucionando, se van forjando cada vez más las estructuras mentales, podemos hacer cálculos, podemos armar oraciones coherentes, podemos comunicarnos de otra manera, expresarnos de otra manera. Todos los seres humanos. y a la edad adulta deberíamos poder gestionar nuestra vida de una forma mucho más fácil. ¿Pero por qué no lo hacemos? Es un problema de la mente. ¿Por qué no pudiste vos? ¿Por qué no pude yo? ¿Por qué no pudo nadie? ¿Por qué nadie puede? ¿Por qué todos queremos hacer algo y sin embargo quedamos estancados en no puedo, no sé cómo hacer, no entiendo, no sé, no entiendo, no, me encantaría, pero yo no debo. todas estas limitaciones al fin y al cabo son mentales. Entonces, vamos a, de acuerdo a la educación que tengamos, ¿sí? Y no estoy hablando de la universidad, del secundario, estoy hablando de la educación verdadera. Es el aprendizaje del día a día, el que ves, que experimentás, esa es la verdadera educación. La que vos experimentás por vos mismo, lo que ves, lo que entendés, eso que veo en tal persona no lo quiero para mí. Yo no voy a tomar ese camino. Eso que veo de tal persona lo quiero para mí. Voy a usarla de ejemplo. Esa es la verdadera educación. sensación. Entonces, como te decía antes, nuestra mente ha quedado, ¿sí? Si un niño te dice no quiero algo y te tiro el plato, es un niño de dos años, vos vas a entender que tiene una mente de niño, le podés explicar las cosas, pero en su mente todo es fácil. Sí y no. el niño no sabe lo que es crear algo. Todavía no, el niño depende de un adulto, depende de alguien que esté más alto, de alguien que esté por encima. Mamá, papá, abuelos, maestros, ¿sí? Alguien que esté por encima, alguien que, él pueda pedirle dame comida, tengo frío, dame abrigo, el niño es el que pide, pide afuera de sí, no tiene, pide afuera. ¿Sí? Un adulto ya no hace en teoría esos caprichos y dice tengo hambre, tengo hambre, tengo frío, uno puede quejarse, pero vas a ir a buscar alguna forma de abrigarte, vas a ir a desarrollar alguna forma de gestionar tu alimento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sos un adulto. Entonces, la forma de pensar de un adulto es muy diferente a la de un niño. ¿Por qué? Porque la de un niño está, aunque es súper expansiva, todavía no ha tenido su recorrido, su tiempo de experimentar la vida. Por lo tanto, todo es lo que quiere y lo que no quiere y es al instante. Cuando somos adultos y nos queremos dirigir a conseguir algo que necesitamos, que queremos, que deseamos, cada vez que queremos alcanzar algo que no está tan cerquita para nosotros, algo que nos cuesta más trabajo, surge esta mente infantil y comienza a pedir. Le pide a Dios, le pide a los políticos, le pide a la familia, le pide a la pareja, le pide, son las personas que piden, yo no tengo, yo no tengo, si no tengo, dame. Y si él no tiene lo que dice necesitar, querer o desear, siente que no le corresponde a él. Culpa afuera. Culpa a la economía, al político, culpa mamá, papá, que no me dieron la educación que yo quería, que no me dieron el cariño que yo quería, que no, así. Nuestro psiquismo siempre va a pedir algo más alto. la propuesta de lupa lalá de esta formación online es que a través de estos videos, a través de mi voz, vos puedas ir conectando con enseñanzas muy profundas que han dejado las culturas más nobles de la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un lupa lalá a esas frecuencias. ¿Sí? Nosotros, el que va a ser ese upa, imaginate que nosotros somos los niños, todos nosotros somos esos niños que tenemos esa mente limitada, no tengo, no puedo, no sé, no entiendo. Nosotros somos niños en la humanidad. Esas enseñanzas están muy por encima de las frecuencias que nosotros manejamos en la cotidianidad. La propuesta mía es que a través de ciertas temáticas que yo te voy presentando, como esta que te estuve explicando recién, cada una va a estar dirigida a que si vos podés conectarte con esas frecuencias de las cuales yo te voy a hablar y las llegás a entender, vas a tener un puente entre vos y esa información, entre vos y esa enseñanza. Entendés, tendés vos un puente. Por lo tanto, vas a poder elevar tu frecuencia vibratoria por encima de la necesidad, del deseo, de todo lo que es cotidiano y de todo lo que está teñido por nuestro ego, nuestro ego que es muy chiquito, no tiene más de seis o siete años, ese es el que siente que no puede, es el que se siente feo, tonto, torpe, porque ha quedado grabado como si fuera muy chiquitito. si me acompañás en todos estos videos, en esta formación, vas a tener la oportunidad de decirle upalala a diferentes cuestiones en tu vida, pero ahí vas a tener que permitir que lo que yo, que esta frecuencia que yo te propongo eleve tu frecuencia vibratoria. ¿qué es lo que tenés que hacer? Tomar conciencia, tomar conciencia, el tomar conciencia, el entender de qué estamos hablando, el entender que hay un mundo muy diferente por fuera de esto que parece la vida cotidiana, ¿no? Hay una, hay enseñanzas que trascienden todo eso y que van a hacer que veas la vida desde otro lugar, ese es el fin del upalala, que puedas verte desde otro lugar, desde un lugar con más esperanza, hacia la humanidad, hacia la tierra, hacia los animales, hacia esta vida, te puedas correr del lugar, puedas decir sí, estoy muerto de miedo, estoy muerta de miedo, sin embargo, ¿sí? Al menos mientras estés mirando estos videos, puedas sentir como tu frecuencia vibratoria conecta que es algo que está arriba, está upa, está arriba, upa, viene de padre, ¿no decía Jesús el padre? No papá, el padre, ¿sí? Como esa función paterna, lo que está por encima, lo que está elevado, lo que está arriba de todo, lo más sutil, eso puede contra toda la otra porquería que haya, se llame como se llame en nuestra vida, por lo tanto, poquito a poco, voy a ir llevándote a través de cada video, ¿sí? a que vayas conectando con estas enseñanzas, ¿sí? que han dejado, como te dije, en diferentes momentos, ¿sí? de la historia de la humanidad, y, pero que tenías que encontrarlas y entenderlas, tomar conciencia, ¿para qué? para poder conectar tu bioenergía básica con esa conciencia, esa conciencia se va a ir elevando poquito a poco, ¿sí? Entonces, la palabra upalala tiene muchos más significados, muchos más significados, quizás llegamos upalala a un país, a una región, quizás llegamos upalala a algún rol, ¿sí? Te invito a que experimentes esta formación conmigo, ¿sí? Y no tengas miedo, si hay algo que te da miedo es porque es valioso, recordá que el que tiene miedo siempre es tu ego, siempre es el niño que te habita, el niño que te habita no es malo, simplemente tiene miedo, tiene mucho miedo, entonces, mirá qué diferente que es la vida, si vos sabés que no es que tu vida no tiene solución, que sos una mala persona, que ya no tenés remedio, o que arruinaste todo, hasta ahora, podés ahora cada día una nueva oportunidad, podés conectar con esta formación y tomar una posición distinta, tomar un camino diferente, otra mirada de la vida y mirar a tu niño interior y amarlo, comprender que el miedo es básico, forma parte de tu estructura y la estructura de todos los demás, por lo tanto, no tenemos por qué justificarnos por eso, debemos entenderlo, pero todos y cada uno de nosotros, vos y yo, ambos tenemos que sí o sí comprometernos con elevar nuestra propia frecuencia vibratoria en el día en el día a día en el día a día, ¿para qué? para que mejoren tus negocios, para que mejore tu familia, para que mejore sí, sí, todo eso también, pero no es lo más importante, lo más importante es que empezamos, empecemos cada quien desde su propio hogar, que es su cuerpo, a vibrar con frecuencia mucho más alta para que nuestra aura abarque más lugar, ¿sí? y todo lo que es está podrido en el mundo, ya no pueda ni siquiera acercarse a vos. Cuanto más seamos, más conciencia va a haber, ¿sí? Y quizás, no sé si nosotros, no sé si nuestros hijos, nietos, pero van a tener una oportunidad mucho mejor de dar respuesta a todo lo que está mal en este mundo, a nivel social, a nivel estructural. No tenemos que matar al niño, no, tenemos que despertarlo, tenemos que hacerle UPA, tenemos que mostrarle que hay otras posibilidades, más allá de que te den todo servido, porque estamos en este planeta para venir a resolver cuestiones. Si todo estaría dado para que te den, te den, pensá conmigo, si te hubieran dado todo en la mano, si te dan, te dan, y te dan, no hay necesidad de aprender, y si no hay necesidad de aprender, la vida no tendría ningún sentido. Pero aprender, aprender, aprender es necesario. Pero, ¿por qué aprender con dolor? ¿Por qué aprender sufriendo? Eso no es verdad. ahí hay un ego que está desde el inicio, como te estoy diciendo, con el desde dónde, está dirigiendo esa información con miedo, con culpa. eso es lo que hay que cambiar. Vamos a observar nosotros a nuestro niño, vamos a ponerlo en el rol de adulto, vamos a conectar con todo lo que ya sabemos que es elevado, y por lo tanto vamos a usarlo de ejemplo, vamos a usar de maestros a la naturaleza, a las enseñanzas, vamos a usar de maestros a todas esas personas que trascendieron todo ese universo mezquino, ¿no? en el cual estamos como atrapados. En la palabra Upalala está Alá, Alá es otro de los nombres de Dios. Bueno, hay muchas, muchas significaciones que vas a ir poquito a poco entendiendo, ¿sí? continuás conmigo esta formación. Entonces, compañero, compañera de era, el Upalala es esta formación que va a llevarte a elevar tu frecuencia vibratoria para que aportemos cada quien su individualidad para obtener un futuro mucho, mucho mejor. Ojalá te haya quedado claro y si has estado hasta el final, si te quedaste hasta el final, mi pedido de retribución es que lo compartas con la mayor cantidad de personas que puedas compartirlo. Te lo pido de corazón, ¿sabes? que no pido otra cosa a cambio, simplemente me vas a ayudar a que este mensaje llegue a más y a más gente. ¿Sí? Ponelo un me gusta y compartilo, compartilo para que haya más gente que diga ¿qué es esto? ¿Qué es el Upalala? ¿Y quién no te dice qué? Años después, más adelante, se hable del Upalala como una formación que ha cambiado muchísimas, muchísimas vidas. y ha transformado conciencias y ha expandido conciencias a niveles inimaginables. Bueno, echa la invitación compañero, compañera de la Upalala es el momento de elevar tu frecuencia vibratoria, es el momento de ponerte por arriba de tus dificultades y de tus problemas. Bueno, ¿ha quedado claro? Nos encontramos entonces en esta formación en lo que va a ser ya el capítulo número 3. Ayúdame y compartilo. Nos encontramos en el próximo capítulo. Saludos.